No me vas a decir nada. Claro, no como va a haber una explicación lógica para qué nos hicieron. ¿Por qué? Decime por qué. ¿Por qué qué? ¿Cuándo te convertiste en esta bosta? No sé de qué hablas. Ni sea lo que sea lo que estás tramando, ni se te ocurra hacerlo. ¿Y esa amenaza? Yo no soy la amenaza acá, ¿eh? Ah, claro, ¿no? ¿Y yo sí soy la amenaza? ¿Nosotros somos la amenaza? ¿A vos qué te parece? ¡Que sos una bosta, tronco! ¿Cómo me dijiste? Bosta. ¡Lacra, larga, pedazo de mierda! ¿Por qué me dijiste, tronco? ¿Eh? ¿Para qué tenés estas fotos acá? ¿Para qué? ¡Estas fotos no son mías! ¡No son mías! Son de esperanza. Yo no tengo nada que ver con todo esto. ¡Claro, no! ¡Claro, no! ¡Puedo soltar! ¡No, no! ¡Puedo soltar! ¿Por qué? ¡Para, Valeria! ¡Te voy a calzar! ¡Te voy a calzar! ¡Te voy a calzar, Valeria! ¡Para! ¡Para! ¡Las cosas no son lo que parecen! ¡Puesos no son peces!